¡Arriba! Alex DJ viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Mira, mira que lindo, 787-603-8513, José Raúl, mira un diseñador de Puerto Rico, puertorriqueño, me encanta José Raúl, gracias por ayudarme con las ropas espectaculares. Mira, los quiero invitar, hoy comenzaron de miércoles a domingo las fiestas patronales de Fajardo, gracias a su alcalde Aríbal Meléndez, vamos a estar por primera vez, Puerto Rico gana el show este sábado, vamos a llevar premios, vamos a llevar concurso, van a estar las modelos, Tatín, Alex y Jay, un party espectacular, este sábado de las fiestas patronales de Fajardo, así que los esperamos por allá, desde hoy miércoles, al domingo y Puerto Rico gana el show, va a estar el sábado con un montón de artistas y en este momento vamos a saber quiénes son los ganadores de los perritos, los más likeados, dímelo J.D. Herrera. El más likeado, el favorito de los perlovers en Puerto Rico por 200 dólares. Los tres están bien lindos, pero uno de ellos sacó más puntitos en TelemundoPR.com y el ganador, con un 48%, lo es Akira, ¿dónde está Akira? ¡Akira ganó los 200 dólares! ¡Qué linda, Akila, Dios te bendiga! Gracias, mi amor, felicidades, te ganaste los 200 dólares, muchas felicidades. Y en este momento, lo que todos estamos esperando, por el carro y los 100 mil dólares. Pero antes, los quiero invitar que mañana Puerto Rico gana especial de 2 horas de 7 de la noche a 9. ¡Mañana Puerto Rico gana especial de 7 a 9! Y ahora sí, él sabe lo todo, J.D. Herreras. Por el manda CX3, cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, mi amiga. Buenas noches. Te hago una pregunta, tú eres estudiante. Sí. ¿Qué estás estudiando? Biología. Biología. ¿Y de qué pueblo tú eres? De aquí, de San Juan. ¿Y tú tienes carro? No. ¿No tienes carro? No. Mi mamá me lleva a la universidad. ¿Todos los días? Tu mamá se tiene que levantar y después cuando salen, te tiene que buscar. O sea, que el carro te hace falta. Sí, un montón. Ok, pues vamos a empezar. ¿Está bien? Por ahí está mi amiga Carmen. Fuerte la voz para Carmen. Pero algo bien importante. Le tienes que ganar a Carmen. ¿Está bien? ¿Lista? Sí. ¿Preparada? Primera pregunta. En la noche de hoy, él sabe lo todo por el carro y los 10 mil dólares. El público, todo el mundo calladito. Recuerden que por un carro. Mi amiga, siempre, si yo escucho a alguien que dice la contestación, yo paro ahí y vamos con la próxima pregunta. ¿Está bien? ¿Estás clara, verdad? Ok. Para ser justo con todo el mundo. Ok. Primera pregunta. ¿Qué logo tiene el pecho el traje del personaje Flash? A, un rayo. B, una araña. A, un rayo. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué parte del huevo se utiliza para hacer merengue? A, la clara. B, la yema. ¿Qué tipo de animal es el martín pescador? 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 A, un ave, B, un pez. A, un ave. ¡Correcto! Puerto Rico gana. Próxima pregunta. En el Sábelo Todo. En su casa juegue con su esposa, con su esposo. ¿Cuál es la capital de Rusia? A, Kazán. B, Moscú. B, Moscú. ¡Correcto! Próxima pregunta, mi amiga. ¿A qué le dicen cacahuate en México? A, al maní. B, un ave. A, un ave. A, al maní. ¡Correcto! ¿Qué tipo de instrumento es el cencerro? A, percusión. B, viento metal. B, viento metal. Mi amor, es percusión. Quiero que le den un fuerte aplauso a ella, que ha hecho tremendo trabajo, pero es percusión. Dame un besito acá, Londra. Gracias por participar. Y sigue estudiando. ¿Está bien? Y lo más importante es estudiar y estudiar lo que te guste a ti. ¿Está bien? Ok, eso significa que mi amiga Carmen sigue ganando el carro y los 10 mil dólares, Carmen. El 16 de agosto, nuestro último programa. Hasta ahora tú te llevas el carro, ¿estás lista? Igual que venga. Señoras y señores, Dios los bendiga a todos. Buenas noches, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Puerto Rico gana horario especial de 7 a 9, dos horas. Dios los bendiga a todos. Muchas, muchas, muchas cosas buenas. ¡Dale! Mira, Hernando, Hernando regaló esto. Hernando, Hernando, gracias. ¡Sí!